TORMETA SENSUAL Si pensás olvidarme, mírame, aquí estoy, y con más fuerza Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a beber Hasta las cuatro voy a tomar, y después te iré a buscar Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a beber Hasta las cuatro voy a tomar, y después te iré a buscar Chiquita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Y nos vamos al centro del Perú La Orolla, Jauja, Concepción, y Guaricayo ¡Colbrísimos! ¡Óyelo, Reino Soto Mayor! Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a beber Hasta las cuatro voy a tomar, y después te iré a buscar Chiquita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Chiquita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Y en Lima, mochilas de mar, la banda que impone ¡Ja, ja, ja! ¡Óyelo, Reino Soto Mayor! Gracias por ver el video.